que era básicamente por esta marca personal. También, pero hay que mencionar el juego de Analog, no con ese Kunkka. O sea, en general ha sido el dolor de cabeza, el Exmar de Spot hasta que tengas BKB. Bueno, es que ese combo tenían que abusar. Sí, tenía. Viscose permitió algo que nadie permitió. Y lo hicieron de una manera muy temprana y muy bien plasmada. Creo que un F5 ahí vamos volando. Bueno, vamos a arrancar entonces con los Bonsy Peaks, amigos y amigas del juego número 2. Creo que Jokori, como le decía Rosetta, va a repetir plato y banear los héroes de Gojira. Creo que la última vez arrancó con Shadow Demon, perdón, con Cloakwork. Ah, mira, esta vez han quitado a la Lina. Ok. Viscose tiene... Yo creo que la idea de quitar la Lina aquí es porque tienen First Pick, los Viscose, entonces en 8 pueden picar Lina. Sí, ahí sí es muy fuerte. Sí, es verdad, ahí se siente fuerte. Me has permitido igual el Shadow Demon. Entonces, Viscose ha saltado en un pie y lo ha agarrado tan pronto han podido. Mientras que Jokori está pensando en este momento cómo contrar una iniciación tan fuerte, ¿no? Creo que control, más que todo, dentro de Demon. Si bien es cierto, también Disruption puede ser muy bueno. ¿Sería cómo puedes controlar la purga del Demon? ¿Qué héroe puede ser bueno en contra de esta ralentización tan fuerte que tienes? Yo buscaría algo de Sustain, ¿no? Tal vez un Abado. ¿Sabes? No, no, no. ¿Sabes cuál es el problema? De que, uno, vas a tener Abaddon contra Shadow Demon, que es malo. Sí, bueno, es verdad. Y tienes que tener miedo de Timber Shadow 8 en Viscose. Eso es bastante fuerte, si es que lo logran dar aquí. Viscose ya ha perdido bastante con el Timber, creo, ¿eh? No sé si regresaríamos a eso. Bueno, tienes Control, tienes Stump, tienes Teamfight. Creo que ahora mismo me gusta lo de Jokori. ¿Les gusta mucho piquear esto del Shadow Shaman en el Second Pick? Más que nada porque es abierto, ¿no? Va bien en contra de todo. Lo combinas con el Pick de Vitalik, que en este caso siempre lo hacen con el Tide. Pero como lo han baneado, van a ir otra vez con el Brew Master. Me gusta igual la idea, ¿no? El Brew puede buscar al Shadow Demon en las peleas, intentar levantarlo. Otra vez cumples el rol de... ¿Cómo se dice? Destruir o opacar lo que vienen a ser los Pigs de Héctor, ¿no? Lo que había comentado. Y sí, al final se van por el Timber Soul. La idea de por qué me gustaba esto era porque Thunder ya lo hizo en contra de Viscose y demostraron lo fuerte que es este dúo de Pigs. La razón de por qué es fuerte, bueno, básicamente destruyes todos los carries en la meta. Creo que por sí hay cosas disponibles, ¿no? Pero me refiero a Sao Demon es bueno contra la mayoría de héroes que pueden lañar bien en contra de Timber Soul. El Timber Soul destruye un montón de héroes, ¿no? No hay muchos héroes que pueden lañar bien contra esto. Pero vamos a ver cuál es la idea por parte de Yumaki. Ahorita se viene el van del Undying. No creo que dejen el Undying con Shadow Shaman. Ya sabemos lo peligroso que es ese combo. Lo han hecho muchas veces, Hokori, a tal punto de que no veo algún equipo que rompa ese seteo que Gardic lo conoce de memoria. Sí, entonces, obviamente que el talle está bien plasmado, pero sí siento que también es muy fuerte. Aparte no tienes cómo llegar a ese Tombstone, no tienes cómo llegar a la tumba. Tienes el Timbershane que por ahí te puede agilizar un poco las cosas, pero es muy difícil controlar un poco la línea de medio para Chris. Eso creo que es un cambio que sí Viscose ha tenido porque casi siempre os sacas esto, os sacas lina. Pero ahora estás prácticamente jugando con Whisper y se la están jugando también. Bueno, por ahora el van de Batrider un poquito de respeto también a lo que ha estado jugando el equipo de Hokori. Básicamente, Analog creo que ha sorprendido bastante con este tipo de picks. Entonces, con cuidado. Me llama la atención el Svein. Siempre es un héroe que considero bastante fuera de meta, pero es uno de esos héroes a los que le tienes que tener respeto cuando está Héctor de por medio. Yo creo que más que nada quieren intentar debatir estos carries que a la larga abandonan la línea y también está dentro del pool de Eres de Héctor. Por ejemplo, no vas a querer banear aquí, eres como Phantom Lancer, eres como Chaos Knight porque con el Brivia tienes ese control, sobre ilusiones. Eres como Faceless Boy, quizás Bloodseeker, tienes ese control con el Shaman. Entonces, al menos eres de fuerza que pueden volar esa backline de Hokori, sería como que lo adecuado. Me agrada el Band of the Svein. Como te digo, sabes que Héctor lo va a manejar bastante bien dentro del juego, le gusta estar contereado. Por otro lado, Viscos, maneando medios. No sé si esto quiere encalear más que nada a quien quiere jugar en la parte de medio contra Chris. Porque esto del Bat, Invoker, me da mucha atención. Es que es Analog, ¿no? O sea, Analog tampoco tiene el pool más grande de héroes. Digo, ha estado jugando cosas diferentes, pero hay algunas con las que es excelente. Y yo creo que, bueno, más que el Batrayer, tal vez el Ember Spirit hubiera sido un ban interesante para Analog. Pero más allá de eso, me hace bastante sentido. También recorremos que aquí Chris casi siempre ha sido la estrella de los drafts de Viscos. Y por ahora deben estar pensando, bueno, ya que tenemos la oportunidad de las piquearlo o piquearlo más adelante, es mejor proteger. Está quedando todavía otro pique que voy a tomar en Viscos. No sé si van directo como para Analog. Ojalá que no haga un traveso del ban de Void Spirit. Todavía tienen tiempo hoy a aliviar. Porque tienes que llegar a esa backlane a ese Shadow Demon. Entonces, no sé si el Storm Spirit es tan mal héroe acá. O Raboseta, tú. ¿Cómo puede llegar esa back o pack también que está disponible? Sí, o sea, creo que el pick de Analog lo van a guardar para 18, ¿no? Más obviamente, los héroes que le saltan al Shadow Demon, creo que los mejores son el Storm y el Puck. Pero va a ser, depende, creo que están maniando los medios de Analog porque van a piquear los de Viscos el medio de 16 y 17. Me huele a un Ember o Kunkka, por los banques que han hecho, va a invocar. Y hasta Void Spirit, no pueden sacar cualquier espíritu y Kunkka, me parece. Pero eso puede responder bien Analog con medio fuerte. Me sorprende que el Kunkka esté disponible. También el Undying. ¿Crees que le roban la idea de Kunkka a Mirana? ¿Viscos? Skofi enojó mucho a Mirana, eso es lo malo. O sea, por mucho que se preste para el drop. Porque la Mirana rotaría en la partida, tienes el combo de Mirana con Shadow Demon, dejarías al Team Versaul solo, cosa que está bastante bien. Pero, ¿qué podría picar en 18 los de Hokori? Eso es lo que también tengo en duda. ¿Ahorita, Undying lo han dejado libre? Eso es lo otro que estábamos hablando hace un buen rato. O sea, recordemos que Hokori cuando saca Shaman, suele buscar estrategias para irse rápido por Roshan, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, algo por ahí que pueda ayudarles con el Roshan temprano. Undying, Tombstone con Cobras en un Roshan es muy fuerte. ¡Doctor! ¡Uy, eso lo escuchó antes! Y lo sacaban con CK. Me gusta el Witch en contra del Timber. Eso es antes. No es para nada malo. Creo que igual necesitas un carry que a menos pueda presionar al Team Versaul solo para que se pueda sentir el daño de Maledic. Pero ya había mencionado Gardic en una entrevista que le gustaba mucho el concepto del R, ¿no? Tanto que tan agresivo puedes jugar alrededor de la línea. Abre demasiado espacio para Yuma, ¿no? Para salir bien de la Seflen. Entonces, creo que está bastante bien el pick. No estás viendo todavía los cores por parte de Viscos o el post 4. Así que creo que tampoco se quieren arriesgar con el pick este que dices en Online. Sí, más allá del Maledic que es molestísimo en contra del Timber porque recordemos que sus resistencias son más para daño físico. También siento que Timber desde la movilidad misma sufre mucho en contra del Paralizing Cask porque tratas de perder en espacios reducidos y está ahí un coco rebotando por todos lados. Entonces, me parece que es buen pick en general. Ojo que no estoy tan acostumbrado al Rubik de Gojira. Lo he visto una vez. No es que no haya sido fan. Me parece que no es un hombre muy de su estilo. Ese es su estilo. Pero estoy sintiendo que estoy viendo un draft de Thunder más que de Viscos, ¿eh? Estoy en duda, ¿eh? Con este Chaos Knight. Sí, no sé. No me ha gustado. Beastmaster. Brewmaster, tío. Es que, claro, el Brew, por el tema de que el Chaos Knight tiene este tag de ilusiones fuertes en contra de la mayoría de héroes que contienen ilusiones, no se siente la fuerza. Pero el dispel del Brew es daño mágico a ilusiones y le da completamente igual si es fuerte o débil. Entonces, en los primeros niveles, hasta que el Chaos Knight no tenga como que, wow, que 2.000, 2.500 de vida, simplemente lo vuelas con el dispel de su Ultimate. Entonces, yo creo que hasta ahora Jokori tiene respuestas. La línea es lo único que estoy dudando, pero como es Shadow Demon 5, es como, eh, siento que igual el Shaman con el Brew puede lanear mucho mejor. Recordemos que el Shaman ha sido buffeado, ¿no? Ahora que el Shackle te cura. Así que, siento que al menos es una línea que Jokori se va a sentir bastante cómodo. Ahora que han mostrado que el Shadow Demon es 5. Bueno, Jokori igual está tomándose su tiempito para tomar esta decisión, ya han quemado en la mitad de su tiempo de reserva. Y me parece un poco difícil porque igual recuerda que está haciendo en contra del confort de Héctor, que la última vez tuvo que jugar una luna que tal vez no estaba tan cómoda para él. Pero ahora sí que el Sikei lo conoce muy bien, ¿no? Sí que el Sikei. Aquí deberíamos ver el pick de Yuma, porque creo que Analog no va a querer calear nada hasta que no vea lo que viene a ser el pick de Chris y Medusa. Ok, el día de ayer estaba en duda, estaba pensando, no sé qué opináis vosotros, Medusa contra Team Verso. Este matchup, como que siento que igual la Medusa no hace nada contra Team Verso, porque en fin, es un Team Verso. Sí, es random. Me refiero, en el juego, no es tan malo, ¿no? Timber lo que tiene es que puede entrar y salir del Stone Gaze. Sí. Pero, más allá de eso, y contra el control que ya tiene. Es raro, toda la Season siempre estaba viendo una Medusa buceada por Noguer Mayay, ¿no? O quizá por algún héroe ahí temprano que siempre fuerce ese Attack Speed. Pero termina sacando acá con el Malick del Doctor y no creo que sea tan malo con ese Mystic Snake. Sobre todo por mis sesiones que manejas en esos dos casos. Y me queda lo que Garry decía, ¿no? Es un héroe muy fuerte que se puede parar en contra hasta de 5 si es que saca Cetrozo, el Sikei BKB. Entonces, sí creo que eso va a potenciar un montón a la propia Dusa. Pero es tiempo que va a tomar también Hokuri. O sea, caza Analog con el Pangolier, que es uno de sus mejores seres también. Yo siento que igual la idea detrás de esa Medusa es por el tema de que quieren ganar como que esta win condition en late game. Porque, honestamente, a Héctor le gusta mucho jugar este Chaos Knight con Maya siempre. Entonces, como que siempre va a estar en el punto de que, wow, no me voy a venir peleas minuto 15, minuto 20. Pero sé que en minuto 25 voy a tener un tarrasque, ¿no? Pero para eso ya tienes una Medusa que a mí no se pueda plantar de cara, como ese matchup de carry contra carry. ¿Crees que cambies su build, Héctor? Uf, o lo consideras un hombre de costumbres. Sí, yo no creo en el cambio, la verdad. ¿Por qué, Rosetta? Porque creo que toda la vida lo ha hecho, ¿no? Y en un juego decisivo, cambiar tu idea no lo veo tan bien. Creo que se ha arriesgado. Creo que ya de por sí estás arriesgando mucho en un juego decisivo, ¿no? Sí, bastante. Claro, sí. Así que, no sé, yo siempre creo que aquí es donde está la creatividad. Vamos a ver cuánta creatividad tenemos de la de Viscos. Pero el Void Spirit ha sido baneado, que también es uno de los que Chris ha estado utilizando últimamente. Aquí queda disponible Queen of Pain. Si quieres, como eres, que puedan controlar un poco más de mid-game y evitar que él sea altamente dependiente de Leite. El problema es que no sé tampoco si Viscos quiere seguir drafteando cosas para pelear sin el Seca. Porque ahora mismo creo que necesitan líneas fuertes y ya tienen buenas maneras de tener líneas fuertes. Las cosas estáticas me parece que están bastante bien. ¿Te gusta Ember y Jokori, esto, Rosetta? Ember, sería depende del pick ya de Viscos. Claro, claro. Claro, o sea, yo creo que Viscos va a robar el Ember o Kunkka. Me gustaría más el Ember, ¿ya? Porque tienen Ruby, Shadow Demon, básicamente no hay mucho que setear. Y... Necesitas algo de seteo, sí. Claro, necesitas de seteo. Y me parece que el Kunkka es bien fuerte porque saca esto de Alabarda, esos ítems, que sí joden... Como molestan a la Medusa. Tranquila, Rosetta. Suena a un problema. Dale nomás. Y este... Me parece muy bueno el Kunkka contra la Medusa, ¿no? Cuando tienes el barco, el Shard. Se va a poder ir por Orkin, ¿no? Que está bien en contra del Brigo. También. Contra los supportos. Sí. Y... ¡Oh, no! ¡No! ¡Fuego decisivo, eh! ¡No se lo guarda! ¡Me gusta la confianza! Con sus dos bolas de hierro. ¿Bolas de hierro? ¿La silla de Chris? ¿La silla de Chris? Tiene que ser una Hermann Miller o algo porque no te aguanta. Peso, eh. Peso. No te aguanta ese peso. Oye, esta partida es... ¿Qué te gusta contra Shadowfin? Todo. ¿Tú que conoces más a la dacha? Todo, ¿no? Es que es verdad. Profe, profe. De hecho, Shadowfin es uno de los seres que más me molesta jugar. Ajá. Porque... El Ember es decente. Se trae mangos, se trae... No, no sé, ¿ah? Es decente. Ember... Ember te aguanta el daño mágico. No, pero sí puede abusarte Shadowfin. ¿Sí? Sí, es un poco... Sí, sí, es verdad. Es verdad. Tiene como que un 70-30 o algo así me parece el Shadowfin. Ok. No sé qué picks quedan porque han banido casi... Profet. Cinco medios. Kunkka queda disponible. Kunkka, Profet. Kunkka puede ser bueno. Kunkka sí puede ser bueno. Ember también. No, el Ember lo sufre yo creo. Lo sufre, pero... Hay formas, hay formas. Y también creo que necesitan un setador porque mira sus supports también, ¿no? Ajá. Me parece que un espíritu... Bueno, creo que... Bueno, Storm también. Me olvidé del Storm. Tienes que llegar a la backlane. Storm, sí, Storm. Uh, es verdad. Es un juego de Storm. Igual la línea creo que lo sufre con el Shadowfin, ¿no? Sí, un poquito, pero el Storm tiene más formas de jungla. Puede... Puede farmear ahí igual, ¿no? Igual, igual. Storm contra... Storm es muy bueno en este draft, ¿es verdad? Me había olvidado del Storm. Ya viendo el draft, entonces, yo voy a decir que me gustó un poquito más lo de Beast Coast. Creo que hay más allá de la confianza en el Shadowfin. Esta vez tienen un draft que está 100% pegado a su confort. Ya no tienen nada incómodo. Y esto es lo que necesita Beast Coast para un juego de esta categoría. Así que voy a decir que su draft me convence un poquito más. Roboceta. Me gusta más el draft de Jokori, la verdad. Por el tema de la medusa, me parece un error muy... No sé, cuando llega a un cierto punto me parece muy absurdo. Pero quiero ver qué va a hacer Chris con el Shadowfin. Me sorprende eso, la verdad. Es factor sorpresa, ¿no? Que está por ahí. Era su favorito, ¿eh? Sí, era su favorito. Entonces, quiero ver qué tanto va a ser en el juego. Estoy emocionado. Yo también soy fan de ver cosas nuevas, la verdad. Que estoy un poquito entusiasmado de ver este Shadowfin. Personalmente no siento que sea poner él, la verdad. En general, en este parche, en el parche pasado, da igual. Tiene timings muy raros. No se te dan nada en el mapa. Incluso aunque lo juegue bien, da igual. Pero bueno, igual estoy entusiasmado. Vamos a ver qué tanto puede destruir también. Yo siento que la rotación de Anelok va a ser lo más importante. Si es que quieren tomar con ese Storm a ver qué tanto chasea. Porque si empieza a encontrar uno que otro item, va a ser bien difícil echar para el Storm. Por eso voy a decir la... Es un juego de Storm. Sí, por eso. Para mí, Anelok va a ser el que se vaya a tomar el cupo. Tenemos un Jokori 3 Beast Coast. Y vamos a escuchar qué es lo que opinan nuestros narradores que ya están preparados. Y nos van a traer una narración definitivamente emocionante. Y ojalá que no sea la última. Ellos son Imperius y Cutipo. Bueno, amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el pase Blue. Y pues nada, mis amigos, a ver si aquí nos vamos a un tercer juego 2 a 0. Yo no sé, pero es un día de sorpresas. ¿O no, mi querido Cutipo? Sí. De todo modo, sería una gran sorpresa si se van un 2 a 0. Sobre todo por cómo ha ido la primera partida. Pero, como ya lo decía el panel de analistas, este draft un poco de Beast Coast está un poquito más cómodo para ellos. Vamos a ver cómo lo terminan ejecutando. El pick de Shadowfin me sorprendió para la zona de medio, definitivamente. Primero que tiene pocos mecanismos para escapar de cualquier tipo de gang de iniciación. Pero sí es muy sólido. El hecho de... Una vez que... Si tienes y va por un shot incluso, el fear que te causa de 3 segundos evita tipo de iniciaciones. Una vez que lo llegas a poder observar. Pero, al final, el pick de Summer Spirit también te pone las cosas un poquito complicadas. Hay buena movilidad por parte del equipo de Kokori. Depende de cómo compres el tiempo, porque Medusa a la larga tendría que ser un problema. Y la línea de Chaos Knight tiene que ser bastante favorable, ¿no? Para que puedas tener un poquito más de impacto, ¿no? Te dejas un poco más cómodo un Chaos Knight que empieza a conseguir un poco de kills en su propia línea. O sea, como lo veas tú, Imperius, ¿o qué equipo te agrada más? Depende de los drafts también, ¿no? La verdad, el win condition de Kokori es lo que me da miedo. Que es un Storm y una Medusa. Súper, súper meta. Medusa Tier, uno de los héroes más piqueados como Carris. Y por el otro Tier es el CK, que también está dentro de este Tier. Probablemente entre en línea mucho más temprano. Te permite mucho mejor ritmo de juego. Pero estádico también, ¿qué puede hacer el Shard of the King? Como también lo mencionaba en el panel. Realmente creo que es un Shard of the King de BKB. Creo que tiene que ser. Como para intentar asegurar peleas lo suficientemente temprano. Como para que la Medusa no se te salga fuera de control, ¿no? Pero para lo cual vamos a ver cómo se ejecuta la fase de líneas por hora. En la parte inferior, Vitaly se termina encontrando con Stinger. Y comenzamos a repartirle bastante castigo de la mano del ThunderCraft. Le colocamos una disrupción, así que las soluciones molestan un poquito nada más. Pero Vitaly obviamente gana este tradeo. Llega Héctor también para presionar un poquito más a Vitaly. Y ahora son dos en contra. Uno, Klaus Knight. Lo atrapa. Ojo, Stinger tiene en cinco segundos la siguiente disrupción. Lo dejan bastante mal tratado, pero nada más. Así es. Y bueno, ese día lo conversaba justo con Flap. Y Klaus Knight pues tiene un margen de daño bastante amplio de 53-83. Como bien te puede hacer un golpe tranquilo y suave, pues también te puede dar 80 daño con un golpe en early game. Es bastante fuerte. Cuidado, 3-lane en la zona inferior del mapa, amigos. Bienvenidos. Esto es la segunda partida. Entre Hakkari contra el equipo de Viscos. Dos disrupción utilizada. Shadow Shaman. El Kjolicor que a Oswald encima empieza un poco más de golpes lastimando el Singer con su disrupción en primer punto de habilidad que en lo personal siempre me ha gustado este Shadow Shaman. Creo que es uno de los pocos que aprovecha. La verdad es que aprovechan las utilidades del oponente en su contra, ¿no? En este caso utiliza las copias del mismo aire para que lo golpeen. Sobre todo si le sacas una copia a Medusa, le lastimas muchísimo más no solo a él, sino también si tienes el split shot al resto de la línea. ¿En la zona de Godom están así? ¿Pero cómo están en la parte de Tobe Imperius? Pues vamos a ver si es que hay una línea lo suficientemente peligrosa aquí. No creo que puedan hacer mucho realmente en contra del Timberson. No tienen un daño mágico lo suficientemente elevado temprano. O Medusa tampoco es que se vea muy capaz de poder secundar una buena, un maledict que el Shutterwish Doctor como para presionar a Whisper. Así que este debería ser un buen juego para Whisper. Eso ya pone un poquito inclinada la cosa para Vizcouse. En la parte inferior, como mencionabas, creo que también están mucho más cómodos es que lo comparamos con la primera partida que fue de casi Storm. Aquí no es que creo que le va a ir terrible a Vitali, pero al menos que va a ser una línea ahí de tradeo, sí. Y en medio solo es tradear Farm también, ¿no? No sé qué tanto puedan apresionar a Chris como para aprovechar que Shadow Finn no es un héroe que tenga mecanismos de escape, supervivencia, Storm. Cuando llega al Ball Lining se vuelve un poquito más peligroso, pero el Nevermore es un Flash Farmer, hasta probablemente pueda farmar un poquito más rápido que el Storm, así que no sé. Lo que sí creo es que habiendo visto las últimas partidas de Vizcouse, le están dando héroes no tan apegados a la meta en la línea de medio. Le he visto jugar Death Prope, que no es mala, pero más la que es por su poro de tres. Además le he visto jugar Boyd Spirit, que no es de los espíritus, creo que es el más débil actualmente. Yo creo que el haber picheado Shadow Finn aquí es como que toma un pick de confort. O sea, olvidémonos de la meta, olvidemos de lo que queréndose y toma algo con lo que tú estés cómodo y tenga impacto independientemente de lo que pase. Y creo que eso tiene un impacto emocional también, ¿no? No tener algo, sabes que tiene mucha presión, entonces mejor dame algo con lo que pueda sentir algo de tranquilidad en la línea, lo conozca, lo pueda manejar y con lo cual pues puedo reaccionar a tiempo a diferentes situaciones a lo que te pueden dar un pick un poco más metido en meta, pero con el que tal vez no tienes tanto confort y te puede costar un poco más lidiar con situaciones adversas. En este caso, importante, lo que acaba de hacer el equipo de Jokori, ojo, las runas de minuto dos han sido tomadas por el equipo de Jokori, cuidado abajo, Chaos Ball encima, el problema es Sonderclub, sin embargo Vitali saca aquí los Shackles para ir en contra de él, pero es que Chaos Knight te responde de una manera increíble y aparte que se regenera, ya Vitali tiene un poquito de problemas en este caso. ¡Oh, Chaos Ball de nuevo! Dos segundos de zoom, pero muy cerca de la torre, los neutrales que jaló creo sin querer extinguir, le metieron un Thunderclub y le hicieron mucho daño ahí, por eso se quisieron dar la vuelta a Jokori, pero a ver si lo podían terminar de rematar. Hay un reality rift, y a licor, holde a la posición, le colocamos la disrupción, no sé si el Cotego para un siguiente zoom, busca el ángulo, lo termina colocando, un par de golpes, quiero para poder asegurar el first block y en esta oportunidad es Tigre que termina tomando a la primera víctima del juego, Vitali inmediatamente a su uso del Thunderclub, se saca un poco la presión de encima, pero Vizcow arranca. ¿Cómo necesitan esta segunda partida? Sí, se puede colocar muy agresivo de todos modos, su pool de mano solamente le da para tres Chaos Ball, aún así la regeneración que le está trayendo y Magneto Pro, no, una play-vita que termina por ahí, para poder mantenerse agresivos en contra de un Shadow Shaman, que ahora mismo va a temprar la zona de medio, supongo, reinará la botellita, no. Minuto cuatro ha sido, ha sido tomado y cada uno va a tomar una runa de agua en la parte central, Shadow Shaman, lo veíamos justamente en la parte de abajo tratando de robarse esta runa de agua, pero no lo consigue, Chaos Knight, mire ese stack que está en la parte de abajo, ese, para eliminar la oleada de Eclipse al toque. Sí. Bueno, esto, los dos pueden jugar con ese stack, vamos a ver quién lo hace de manera más efectiva. ¿Cómo le está yendo a Chris en media? Vamos a ver, 21. Ah, buena pregunta. Está farmeándole bastante bien, mientras que en la parte, bueno, no, no, creo que mataron un curry nada más. Está yéndole bastante bien, ¿no? Ya tiene nivel cinco, pequeños sitios de transición, Analog también está cercano a hacer el ball lightning, pero por ejemplo, ya con estos niveles, Shadow Finn se limpia la oleada con los races, se va a la jungla, la limpia está mucho más rápido que el storm. Uy, y de todos modos, acá Andalos recibiendo buena cantidad de castigo, jugando con los race y también con el necromastery. En la torna de abajo, pues la línea está pegadita a la pier, uno del equipo de Jokori, ¿ah? No, no se pueden agresivos. Ahora sí, Caos Ball, creo que le dio un creep. Sí, creo que le dio un creep, si no me equivoco. Le dio un creep, falla el Caos Ball, pero bueno, retrocede nada más. Aquí en la parte de Top Whisper ya se empieza a colocar agresivo, cuidado con Gojira-san. Le colocaron el Malédica encima y eso puede ser todo para el support, pero a ver, ¿quién saca a Whisper del cortar la línea? No tiene cómo, ¿no? Eso es un problema, o sea, no solo porque es el Team Verso de Whisper, que todos lo conocemos, sino que no tiene ninguna contra. O sea, este es un juego bastante free de Team Verso y sobre todo porque ya tiene nivel 4, ha asegurado un kill, ya tiene sus pequeños ítems, ya no es necesario de que el support esté en la línea. Ahora el Rubik se puede ir a medio, asegurar mucho más cómoda la línea para el Shadowfin, evitar que el Storm ya teniendo el Ball Lining, fueran agresivos porque es lo que van a intentar. Hay un salto, Vortex, la trapa para Lysincast, TP de respuesta, Rubik llega, pero muy tarde. Probablemente Vestemita que ahí no quiere cazar, el Rack lo termina peleando con el Vortex. Este es un pre-kill a manos del equipo de Jokori. Llega un poco tarde Scottfield y ahí los tiempos, porque estoy 100% seguro de que Scottfield ya estaba camino a la línea de medio, pero él estaba caminando, ¿no? Y ahí Jokori toma la decisión de ponerse un poquito más agresivos, poner al Shadow Shaman con un TP. Y en el momento indicado, bueno, es que tienes el nivel 6, para aprovecharlo, cuidado abajo, Shadow Shaman, utiliza los Shackles, cuidado, el single problema lo van a terminar matando, pero no es el único Héctor y esa cantidad de creeps que no saben para quién trabaja el Centauro, sobre todo cuando te meten en el Stone. ¿Cuántos no les ha pasado, amigos? Que termina siendo asesinado por un creep neutral entremetido, pero cuidado, abajo, llega aquí Chris Love y consigue el kill en el Shadow Shaman. Lo voló de buena manera y ahora Vitaly tiene que ser un poco más cuidadoso, punto al final en el Drunken Brawler y lo cambia a fuerza. Recordemos que te da chance de crítico y te aumenta tu daño, ¿no? Chance de crítico para el daño. Y aquí intenta equiparar el fuego rápido del enemigo, Vortex en la parte inferior, cuidado rápidamente con el Primal Speed, sale el Rekken of Soul que termina con el Tamiro de Analog, rápidamente Stigger en la parte inferior, coloca la disrupción, Héctor quiere reposicionarse, pero el objetivo termina siendo Chris y es el Rekken de la muerte también. Y Onycorre aparece en la parte inferior y dañamos con el Primal Speed, cuidado, el Baldur Toast lo termina atrapando, los Bruins da la visión, el Siklón debilita al primero y con esto hay un GES, es el Dovekin para Vitaly. Sí, regresa de su vuelo ahí Stigger solamente para encontrarse que está en contra de dos héroes, pero Vitaly le dice ya que hace, se come de gratis, bastante agro de la estructura de Stigger comienza a repartir algo de castigo con las cargas de veneno, pero sigue siendo un tradeo mucho más favorable para Jokor. De todos modos se llevaste la vida del midlaner por segunda vez, Storm Spirit jugando de buena manera y no termina cayendo, es lo importante, un minuto, 7 del encuentro, amigos, la fase de líneas en la zona de medio, mire ese rico está, eso no es intencional creo yo, eso ha sido, a base de estar robándose los Pools, han podido generar ese pequeño stab y cuidado abajo, el problema viene nuevamente, el Chaos Knight consiguiendo la vida en contra de Vitaly, pero llega el Fantasom, Telekinesis lo manda para atrás, no tiene maná, Ball Light y quiere escapar, el crítico, Shadow Shaman sacrificándose el Tio Likor, llega dos cartas de Shadow Poison, puede ser la tercera y si es la tercera eso puede ser todo, cuidado el caos gol, Shadow Shaman está totalmente muerto al parecer y lo consigue el Cleo al kill en la parte de abajo, no cae el Storm Spirit y mira como falla el Shadow Poison y se salvó por poquito, el mid laner del equipo de Hockori, 6 a 5 lo encuentra, minuto 8 de este gracioso papá. Mucha sangre, aquí hay dos cosas, está genial ver esta partida muchísimo más movida, vamos a encontrar probablemente a Scottfield, algo mal parado, Vitaly avanza también, Gardic intenta bloquear su intento de retirar, Vitaly tiene un poquito más de velocidad de movimiento y cargas en la urna, pero el Chaos Gold que seca le termina poniendo el freno, colocamos un Drunken Brawler y allí lo dejamos. Están jalando toda la pelea hacia la línea segura del equipo de Viscos, esto le va a molestar a Kiyoshi un poquito al Pharma, al Seca, pero por otro lado están dejando totalmente libre a Whisper, está haciendo lo que le da la gana en la parte superior e imagino ya estará tope de Network, tope de Network, ha tumbado la torre, intenta equiparar este equipo de Hockori con una torre en la parte inferior, pero creo que a partir de aquí, a partir de lo bien que le ha ido Whisper en esta primera etapa del juego, tiene cómo jugar mucho mejor si es que lo comparamos con la primera partida. Sí, de todos modos, lo que preocupa para el equipo de Hockori, claro, ¿cómo frenas a ello? A ver, intemización, alguien trabajando, trabajando, sí, bueno, Brewmaster trabajando en lo que puede ser una, sí, un Spirit Beesel para poder lidiar contra el Inverso, ahora el inconveniente es que tienes buena cantidad de damage mágico por parte de Analog, Vitaly lo propio, Medusa no se va a activar todavía, definitivamente, está en la zona de medio, recién trabajando en la Yasha y en la parte de Top Whisper, que avanza la línea cerca de una tier 2 y empieza a molestar, aunque Shadow Shaman llega y no tiene nivel 6, una vez que tengas el nivel 6, tal vez puedas forzar al equipo de Viscos a rotar a tu ritmo, si es que Whisper no planta el ritmo primero, porque ahora está cómoda en la parte de Top, teniendo un poco más de recursos, pero no es como que está marcando la presión, jalando suficiente como para dejar la línea un poco más cómoda a Chaos Knight, tiene la libertad el equipo de Hockori en estos minutos de ir a buscarlo al triángulo de Far, aunque destruida la tier 1, no hay nada que buscar. Luzar, Yuma, tienen que matar, este es un kill valiosísimo, si es que lo logran y al final si la terminan volando, buena rotación del equipo de Viscos aprovechando que está más dominada la jungla de Dyer por lo bien que le ha ido a Whisper, ¿no? Justamente estaba por mencionar, ok, los tiempos de Hockori no van a ser tan cómodos porque tanto el Shadow Finn como el Seca van a entrar en línea un poco más rápido que la Medusa, y ahora mucho más porque la han matado, ¿no? Entonces ya comenzamos a ver también que el Storm con sus rotaciones tampoco ha sido muy letal, ha logrado parchar alguna que otra, lo cual está bien, pero tendrán lo suficiente Hockori para poder asegurar que esta Medusa se salga de control, por ahora tampoco es una ventaja tan grande para Viscos, solo que el prospecto, al menos siento yo, que pinta un poquitín más cómodo, ¿no? Vamos a ver un mini salto de la estorba del niño de medio, forzamos el chakra, ojo, llega Terequinesis, están en peligro, colocamos los más Serpent Wars, que el Icora aquí va a atrapar un aire fuera de lugar, y este es el Shadow Shaman, va a terminar cayendo rapidísimo en rango de la torre, aunque coloca la disresión de Suncilla, comprándose algo de tiempo, por atrás van, terminan matando, al final de cuentas, Whisper ha muerto, llega el Rookie, no solo se han que un poco tarde y están, tienen mucho man aún para poder escapar, son dos seres menos para el equipo de Viscos, y uno por uno, los seres del equipo de PC llegan a la pelea, y no en el mejor de los tiempos, ¿eh? La torre sigue recibiendo castigo a pesar de la fortificación, y con los más Serpent Wars, al parecer, la primera torre de medio se irá para el equipo de Jokori, primera pelea coordinada buena para Viscos. Sí, de todos modos, qué gran manera de controlar el Shadow Fin, ¿no? Con el panda, el panda, no me acuerdo su nombre, para poder levantarlo y sacarlo de la pelea, definitivamente, sin Shadow Fin, pues, el hecho de no tener estabilidad de Overracken of Sol, que es muy fuerte, de todos modos, te da un poquito más de comodidad para poder ingresar, aparte que Vitaly, pues, con el stun y la presión importante, para mí, buena la Serpent Wars que coloca al final el Shadow Shaman, controlando al Shadow Demon para que no pueda ni salvar, ni tampoco tratar de contrainiciar al escuadro de Jokori, man con un smoke y quieren aprovechar, llegó amigos, el papá de los pollitos, Whisper, en la casa, con un junto de Fallance, y aprieta a la zona de medio. Sí, en esa pelea lo mataron los, no tan rápido como tal, sino que le demoró a Viscos de llegar a esa pelea, y como mencionas tú, era muy fácil para Jokori utilizar ciertas habilidades para inhabilitar a ciertos seres. Contamos un poquito mal parado al Doctor en el triángulo, lo terminan volando y a la vez le van a robar unos cuantos neutrales aquí al equipo de Jokori, y seguimos en tierra y afloja, mis amigos, pero, a diferencia del juego anterior, los tres scores de Viscos se ponen top de Network, la diferencia no es grande, pero es una ventaja al fin y al cabo, y también al parecer van a lograr tumbar la Torre en la Lía de Medio, poniendo el dominio de mapa también súper, súper parejo, porque a diferencia de Jokori, Viscos sí puede pelear de cinco, ¿no? Aún tú no quieres poner a participar mucho de la Medusa. Es muy cierto, tiene una runa de dual damage, aprovecharla de buena manera y cuidado, la acabas de ver a la Medusa, tenían un war justamente en la zona del bosque, y no, no la van a querer cazar, no, también que te vas a meter a tu triángulo de farming de la zona inferior de Jokori, y eso es un poquito más tedioso, ¿no? Tienes detección en esa parte, y acaban de lanzar un radar en la parte del top, ojo, están viendo, ¿por qué un radar en esa zona del mapa? Tal vez para poder ingresar al triángulo, a buscar a la Medusa. Sí, quiero saber dónde está, ¿no? Quiero hacerte una idea un poquito del mapa, porque no porque hay una rotación, sino para ver cómo te mueves, si es que el enemigo, ¿dónde está? Y te puede estar buscando, porque no tiene visión el equipo de Viscos de territorio del enemigo, salvo un poco en la parte superior, en donde recién se acaban de arreglar el montón. Básicamente estaban así, así es como para hacerse una idea de dónde pueden estar, y como están metidos en su jungla, seguro están traiéndonos farm. Presionamos un poquito en la parte inferior, Yuma llega para defender la posición sobre la torre, Whisper le juega agresivo, o al menos lo invita con un Timber Chain frontal. Mientras tanto, como tenemos al Nevermore, ha optado por el Dragonlance, ya tiene un primer Mithril Hammer, y quiere suponer que quiere una BKB rápida. Stone Spirit, por otro lado, Calle Sangue, itemización normal, le va a demorar un poquito, se ha quedado algo atrás. Y toman el Roshan, Imperio Roshan, la partida 8-8, el encuentro, minuto 14, y justamente lanzaban el radar para poder detectar, a ver si es que lo había olido el equipo de Viscos, pero con esta ventaja de Lexington Immortal, creo que el Storm Spirit se puede colocar un poco agresivo, que ha tomado alguna invisibilidad para él. Las itemizaciones de agresividad, vamos a ver si ya llegaron, Jokori, Blink Dagger, todavía no, para eso lo llama. Mientras tanto, bueno, el Storm Spirit va a tener, esa itemización, la itemización la vi, no la he visto mucho, no todos se van por los tres, no el Talisman, no, no todos se van por los tres, no el Talisman, sí, ajá, no todos se van por los tres, van por dos a veces, y luego sacan el Calle, pero es que sí, en verdad, te da, tienes una regeneración completa, más, y la cantidad de pulso, sobre todo, que te otorga tener estos tres de un Talisman, te permiten estar más activo en la batalla. Es por cómo funciona, ahora el Null, se duplica los estados, los stats que te da, llegado a una cierta, cierta etapa del juego, cuidarlo con Spinger en cuenta de la disrupción, muy de cerca tenemos a Tio Licor, no hay follow-up para poder aprovechar este CT, así que Storm, un pasito hacia atrás, ¿no? Y es un poquito, yo creo que hay un par de optimizaciones del Storm dependiendo del juego, que esta es como que la más normal, ¿no? Tres Nulls hacia el Kai Insange, o intentar rushar la BKB dependiendo del juego, Rekie, cuidado, Tio Licor, CT a algo, vamos a ver, Stinger reparte castigo, y al final de cuentas es el Shadow Shaman el que muere, y otro kill sencillo para el equipo de Viscos, y con el resto del equipo de Jokori, al parecer sin intención de pelear, están intentando jugar alrededor de su win condition, que es la Medusa, esto le va a permitir a Whisper presionar muchísimo más en el mapa, y va a matar a Analog, al parecer en la parte superior, pero va a meter un poquito de presión perdiendo la ventaja de Roshan encima del Storm, se acaba de comer el Phanesis Malefic y bastantes tics del Dead War, pero tiene la resistencia suficiente, Whisper va, busca el Bortez, el Burk de daño es suficiente como para poderlo matar, mientras tanto también se termina muriendo el Brewmaster, buena pelea para el equipo de Viscos, sobrevivió al final de cuentas Whisper. Sí, de todos modos, y acá Analog pierde al X de Immortal sin poder ofrecer ninguna agresión, con suma buena cantidad de mana en la toma de decisiones, ¿no? Trastó primero de ser agresivo, luego al darse cuenta de que estaba Shadowfin, podía hacerlo, y es el equipo de Viscos, ahora quien presiona la estructura a la tier 1 en la parte, a tier 2 en la zona de top, y le están dando una buena cantidad de espacio, de momento a Héctor, Ojo, Echo, Saber, Hanno, Maylas, ¿ya? Y va a terminar por ir en esta BKB, luego, bueno, lo tradicional, ¿no? Un Head of the Race y casi te vuelves inmortal en la partida, mientras que por parte del equipo de Kokori, Medusa Tide del Amante está él, y trabajando en un Night of Scuddy. A la larga, el late game, no sé si pesa más de una Medusa o un Chaos Knight. Depende de cómo vaya el juego, la verdad, o sea, no podemos hablar de un crudo mano a mano versus, ¿no? Porque así no funciona. Ah, claro, claro. Porque el CK es bueno con las ilusiones, le vuelas muy rápido el mana, el mana pura, la Medusa, pero dependiendo de qué tan bien se teesa la Medusa, la Medusa con buen daño puede limpiarse las ilusiones del CK. Podríamos argumentar de que el CK depende mucho más de jugar con el Fantasón, de que la Medusa con algún tipo de habilidad, pero ya encontraron una Yuma en la parte inferior, van a terminar entrenando. Ay, TP, no es disponible, ya no tiene el Manna para defenderse, así que, ¡buena! Votación del equipo de Viscose y comienza a perder de a poquitos cada vez más ritmo Kokori. Y en la parte superior hay otra justa para el CK, con un salto rápido para encontrarse con el CK, con el otra cara de la moneda, ¿eh? Octavitalic, que ha atrapado dentro de los más Serpent Wars, no tiene Facebook para escapar de Stomp, no vemos botas marrones nada más, tienen que limpiarlos. Llega el Brumaster, que en el primer free, lo vamos a encima de Stinger, el de Edward. Hay visión para que comencemos con el Yu, que al parecer va a ser un 2 por uno de intercambio, ligeramente más a favor del equipo de Kokori, aunque sigue siendo genial para lograr matar a la medusa. Sí, de todos modos, en esa rotación, ya no es tan cómodo para la medusa, hasta la tarde farmean en la línea, la van a tener encontrando y el momento que encuentren, ni bien lo tengan, van a aprovechar para ir por esta medusa. Y hay buena cantidad de habilidades para poder evitar que se escape, ¿no? Disrupción. Bueno, en este caso Rubik, la telequinesis, aparte que le roba del Hakes al Shadow Shaman. Incluso si le roban los Shackles y el Rubik tiene el Char, la gana y el Char, puedes invocar esas Cobritas, en este caso van a salir el verde porque tiene la Arcana, que le van a permitir no solo presionar la línea, sino también generar una buena cantidad de daño tratando de acorralar a alguien. Tiene buen rango, es lo bueno de tener, este, robar estas habilidades por parte del Rubik, porque su Arcane Suprema, sí, de todos modos te va a dar una buena cantidad de castes de rango de casteo extra de lo que ya tiene por sí la habilidad. Dímelo, Imperius, ¿qué pasó? Que Chris fue por una runa y el Brewmaster lo comenzó a perseguir y le forzaron la BKB de 9, de igual manera, no es lo mejor, pero por si acá, porque no había mucho apoyo alrededor para salvarlos, es que iniciaban. Yo sé que solamente era dos héroes alrededor del Shadow Fin, pero Chris no tenía esa información y probablemente el Storm estaba a un salto de poderlo setear y volarlo. Fue en la BKB tristemente en 9 segundos, pero justo quería hacer hincapié, que ya tiene la BKB, matarlo no va a ser fácil en la cinta. Definitivamente ahora te basas netamente en damage físico para poder hacerlo, y no sé si Medusa ya está disponible para poder pelear un 120 nada más de damage, es que Chaofin de por sí su presencia impone mucho, ¿no? Sobre todo por la reducción de armadura y la cantidad de daño que te ofrece ahora mismo, 224 por la cantidad de espíritus. Cuidado en la parte de top, se quiere meter con todo, Chakram encima también, puede colocar el Hei si lo desea, pero no, no lo encuentran, Storm Spirits y Analog lo terminarán atrapando, esto sería muy mal para el equipo de Jokori, ya que es prácticamente el iniciador del encuentro, dado que si no me equivoco, ya lo llaman, no, ya tiene la Blink Jagger y va a trabajar en esa BKB, en la parte de arriba, oprieta el equipo de Viscous, una partida totalmente distinta a la anterior, pero para que sea igual de entretenida. Viscous está jugando a outfarmearse a Jokori y lo están haciendo, Whisper tiene su calle sangre más rápido, con la Midas del CK ya está por terminar la BKB, le falta poquísimo, ya de por sí le ves tiene impacto independientemente de la itemización que lo busques, Chris ya también tiene la BKB y está a tope del Network, los están osfarmeando, Analog se está quedando cada vez más y más atrás en la economía, no pudiendo aprovechar lo útil que es un error en este momento del juego para matar a nadie, simplemente no hay una situación, vamos a tumbar la torre tier 2 en la parte superior, la diferencia en economía es mínima, pero siempre favorable para el equipo de Viscous y por ende el mapa también se les está acomodando un poquito mejor, mientras lo único que está haciendo Jokori de a pocos es solamente asegurar farm para la Medusa y el proceso que le están se está quedando muy atrás. Sí, de hecho, y nos están comprometiendo, al parecer, no, pensé que la habían atrapado a Bremaster, no, tiene rueda de visibilidad de momento solamente una carga de Shadow Poison, quieren controlar el Opus en la parte de top, ya podrían hacerlo, han tomado la tía Rossi, ya podrían hacerlo de hecho y va con Shadow Fin, tiene la BKB pero no tienes maneras de llegar rápido, no sé si quiere trabajar en una Blindadder para iniciar, o se quiere ir a algo más seguro, tal vez una Shadow Blade para tener la Silver, darle al Bremaster su habilidad pasiva del Drunken Brawler, hay buenas, buenas maneras de poder lidiar contra esto, aunque de momento, más que todo han usado a Whisper como un factor de, ¿cómo se llama? Como un factor decisorio, ¿no? En las tiempas, no es como que lo han ido a buscar tanto, sino que, bueno, tenemos a Whisper, tiene caña de sangre, tiene juegos de falla, no la vas a poder matar, entonces es como que desiste de tratar de forzar. Mira esto, esto es exactamente lo que está, lo que está siendo Whisperadito es lo que estás mencionando, se mete de cara, revela, da visión, no me puede matar, se comprometen recursos, mira, mira, ahí está, sigo, full vida, maléfice, Dead War, da igual, ya sé dónde están dos, ya le saqué un recurso, o sea, básicamente lo utilizan eso, es como lanzarle una piedra gigante al enemigo, la cual no pueden romper, ¿no? Definitivamente, y esa que tiene sus espíritus dice, ah, no tiene cargas, no tiene todavía tampoco la cana Incepter, de parte de este... Every Master, cuando la tenga tal vez te puedas colocar un poco activo, supongo que los ítems que están esperando son las BKBs, ¿no? Stormer Spirit, ojo, Adalong no está trabajando, quiere trabajar en una BKB, va a trabajar en lo que es un Horkidos Malevolence, aunque estas alturas, ¿para quién? Shadow Demon, ah, para ir a Backlane, ¿no? Shadow Demon, sobre todo, que es quien está salvando, ha salvado ya en dos ocasiones a sus compañeros de las iniciaciones del equipo de Hawkory, minuto 21, 4K de diferencia, algo tranquilo en el mapa, pero esta es una falsa tranquilidad en realidad, porque Hawkory, que en agenda propia, entre Dios. Sí, yo creo que, es que no sé si realmente Hawkory va a poder sacar esta partida solo asegurando farm con la Medusa, creo que a medio son conscientes de ello y deciden meter un smoke de cuatro a ver si encontramos una oportunidad o como mínimo sacar de la BKB el Charfin, Charfin ya va a tener Skadi, o sea, ya tiene casi el oro para el segundo ultimador y de ahí terminar lo último, pues casi nada, Medusa también tiene el Skadi, pero la pregunta es, ¿hay daño en los seres del equipo de Hawkory? Fuemos alrededor de la runa, el Hegel lo termina atrapando, y Shackles, cuidado, tenemos la de Inusión, termina bloqueando, Timber Suey, la disrupción salvadora llega, rápidamente Stinger responde colocando el Demone Push, Stinger aguanta, el Tino a Duraflenda, levantamos con el Cyclone al Nevermore, no puede cantar el Rekin, solo hay una víctima, seguimos con los saltos, Sparrow Spirit intentando poner el hack al resto de los del equipo de Viscos y con esto el Rekin, Opshock termina saliendo, pero no impacta como tal encima de nadie, aunque a Jokori le termina costándolos a día, dos por uno en intercambio, seguimos avanzando, encontramos al Brewmaster, siguiente Prama al Split, Teolicor, el salto, termina ganando con el Hegel, los Shackles, llega K1, prende la BKB y con esto Shadow Shaman ha muerto el Dove, que llega a manos de Héctor, siguiente en la lista, quien puede ser, con el siguiente ciclo, inhabilitamos a Chris Love, que sigue repartiendo castigo, tres son las víctimas en el equipo de Jokori, son aumentos, han muerto los supports de Viscos y esta pelea al parecer no ha terminado, Medusa en pie de guerra porque ya no tiene a donde escapar, Jovan va a morir a manos de Héctor, triple kill, para Nezaz, que al clean split, para Whisper, para Viscos y la primera pelea coordinada del Big Game, se va para ellos y con esto el Network se dispara a 8 Kakuti. Oh, crucial lo que acaba de hacer y es que, ah, fue duro, no tenía cargas en el Spirit Viscos cuando trataron de iniciar encima del Team Verso y sobre todo lo que mencionaba Shadow Demon, salvándole la vida al Team Verso porque esa era una muerte clarísima y es él quien compra todo el tiempo Whisper con el resto del equipo, buen control por parte del Viewmaster en contra de Shadow Viscos, levantó dos pesas para evitar esa región visual al final, sin embargo, pues, Storm Spirit es asesinado de un par de golpes junto, bueno, por parte del Chaos Knight y Medusa se queda sin objetivos, ¿no? Aquí le pego a Team Verso, que de todos modos tiene una buena regeneración, por más que le golpee con el AFK y se va a poder escapar de mí, o al Chaos Knight, que ha utilizado el Chaos, el Mantazan para poder acabar rápidamente y el Shadow Fin que te reduce el armador, o sea, tres puntos y no tiene ahora mismo el daño suficiente como para poder tanqueárselos a los tres directamente, va a trabajar en lo que es una beca B con el segundo rechazo de la partida, ha venido para las manos de Viscos en ese momento, es minuto veinticuatro, ¿cómo ha cambiado la situación desde hace unos cuantos? Solo esa tipa ha marcado una buena diferencia. Sí, pero yo creo que es a donde apuntaba Viscos, por eso te decía hace un rato que los está buscando outfarmear y lo está haciendo, o sea, los tres scores han estado constantemente en mejor posición, la Medusa está ahí también a la par que los seres del equipo de Viscos, pero el problema es que el Storm está teniendo la utilidad que tú quieres, el Brewmaster tampoco, y a tus sabiendas de que estás quedándote atrás un poco en tu progresión de ítems, buscas este primer smoke súper agresivo y lo pierdes, entonces ya ahora exclusivamente estás dependiendo de que esta Medusa se vuelva un monstruo, que puede llegar, y es un héroe que va a defender muy bien terreno elevado también, porque el push de estructuras en Highland tampoco es el mejor en el equipo de Viscos, dependen de peleas, pero al menos hasta el late game van a tener un juego bastante cómodo, por ejemplo el CK ya va a tener el Hard of the Rask, el Shadow Finn ya va a tener también, imagínate el siguiente ítem luego del ojo de Scar, o sea, matarlo no es tarea sencilla, y el Timbers ha cumplido su cometido, ganó su línea, está haciendo de Scouting, da igual lo que le pase a Whisper, ya llegó en el punto en el que el CK y el Shadow Finn son los que te preocupan más. Mmm, muy cierto, de hecho, ¿no? Son dos factores de daño de los cuales tienes que cuidar, mientras que por parte de Jokori solo tienes a la Medusa, y eso, y lo malo es que tampoco te sirve, cuando tienes a un Rubik, no puedes tratar de hacer el bait con las copias, porque Rubik puede tratar de robarle, automáticamente sabe cuándo no es el héroe original, porque no le permite robar ninguna habilidad con su Ultimate, no, no puedes caer tan rápido y cuidado abajo, se van a meter con todo, aprieta el equipo de Viscos, quiere terminar esa partida, o por lo menos forzar, una batalla que le va a salir favorable, tienes el equipo de Inmortal en tus manos, solo ruida la estructura, aprieta, aprieta el equipo de Viscos, un poco irresiste, trata de utilizar la fortificación, lleva el Polite, no le atrapa a nadie, ombra la acción del Paderamo, mataron aquí a Whisper, se metió con todo amigos, dentro de la suelo de Jaime, pero prende el Stone Gaze, quiere darle la diferencia, sin embargo atrapan a Shadow Demon, puede quitarle el equipo de Inmortal, los Sackles no, se preocupan, ahora si los Sackles van a ir en contra de él, le mataron al Rubik por los Aires, el Scout Night, donde está el Scout Night, el pata fue parte de Shadow Demon, quiere regresar a la acción, regresa este Smile, Chris Black, utilizando la beca B, lo acaban de ocultar, si no me equivoco, Ball Lighting, no cae nadie encima, cuidado a Koyuma, termina cayendo amigos, y un buyback por parte de Storm, también de Win Doctor, y no es suficiente al parecer, y el Storm Spirit no puede hacer mucho, aquí... Los volaron, dos buybacks salen en el equipo de Jokori, la Medusa estuvo golpeando todo el rato, la ignoraron, la mayor cantidad de la Team Fall, pero no había daño, gestaron con el Vortex, se encuentra el siguiente, matamos a Charo Fincer, el Requiem de la Muerte, Demonic Purge llega a Stinger contando el calor de la pelea, terminamos poniendo un poquito aquí en Hacker, el Storm que busca reposicionamiento, porque el que está intratable realmente es el CK, tiene full vida, full mana, el med aquí le pertenece a X, probamos a ver el siguiente, está formándose los espíritus, solamente termina quedando el Bruin de Tierra, va a terminar cayendo, el Ciclón deshabilita al Timberto, acabemos de objetivo, y ha elegido el C de Barracas al parecer, 4 horas menos para el equipo de Jokori, y esta partida pinta que se ha vuelto cuestión de tiempo, llegó a su tiempo de temización del equipo de Visco, y se la está pasando por encima Jokori, estamos avanzando desde la parte superior, si no me equivoco, Héctor jala el agro de todas las torres, Whisper también, da igual, invocamos las ilusiones del Fantasum, le salen 3, y con esto la estructura se va a derretir, sumándole también el daño del Frame Tower, y aún así el equipo de Jokori, al solo tener un héroe impávido viendo cómo les toma las estructuras, se niega a dar el brazo a torcer. Impotencia total del equipo de Jokori ahora mismo amigos, quien dice 1 dice 2, y en la zona del C, van a llevarse el segundo C de Barracas de manera sencilla, ha revivido los respawns, ahí va y va, pero 44 segundos, sí, el Storm Spirit, 12 de Barracas en contra, dos líneas, mira las copias, es que las copias siquiera se pueden, pueden acabar con la vida de Shadow el Shaman, interesante lo que hizo por parte de Rubik también, le terminan robando, si no me equivoco, Kaze, y con eso terminan controlando al Storm Speed una vez que lo atraparon, fue brutal lo que hizo, el Red Comsol no ha sido tanto en realidad, pero forzaste a un Yuma a pelear fuera del C de Barracas, y pues estaba a merced de todo el equipo de Biscount, más que todo de Chaos Knight, la pregunta es, ¿cómo eliminas a un Chaos Knight que tiene 4200 de HP? Tiene la capacidad de estunearte y también de jalarte, ¿no? O sea, tiene buena habilidad para poder, tiene catch, para poder hacer los kills. La respuesta es, no puedes, te cumplirás, perdiste la pelea, te compraste en 2-3-0, de igual manera no lo mataste, no tienen, les está faltando montañas de daño aquí para matar, no solamente al CK, sino también, por ejemplo, al Timbers, oficialmente, como le da la gana y habilita que el resto tome las mejores decisiones sobre qué habilidad de utilizar encima de quién, sobre todo encima de un aseo, le falta daño al equipo de Jokori. Storm solamente puede saltar y asegurar matar a un support, pero muy probablemente muera en el proceso. Encontramos al siguiente héroe fuera de lugar, es Gardic, que termina cayendo a manos de Whisper, y no perdona, lo siguiente será, pues, el último C de Barracas en la línea de medio. Por ahora, Jokori abre un poco el mapa en la parte inferior, pero ya, Biscount, no creo que les vaya a dar más tiempo para famear ni nada, van a intentar acabar este juego. Sí, acá la clave creo que ha sido la buena línea que ha tenido Whisper, ¿no? En la parte de top, que le ha abierto buena cantidad de mapas. Ha evitado que el equipo de Jokori plantea la estrategia anterior, ¿no? De ir a presionar, a cortar espacios en el bosque enemigo, porque te aparece la moneda llamada Whisper y no tienes nada que hacer. Paint Tower, los llamas, hazlo Whisper, uh, salta con todo, Blin Dagger, Filtrate también, cuidado con el Chakram, llega el Spirit Beasle, carga encima del Glimmer, que de parte de ese Rubik, y ahora viene con todo, Boba y se tiene que seguir. ¿Dónde? ¿Dónde demore un milisegundo de retirarse? Está muerto, no lo puede hacer nada. Mira, me gusta pegar y no hace nada, no hizo nada, ahí está, MegaCrit. Y ahora, Cholo, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo la hacen, peor? No la hacen, pero algo se están aferrando, el Brewmaster sale con el Prime Aletid y le van a volar todos los Brewlings, bueno, la mayoría al menos tiene que reflejarse. No, ya está en contra de Megas, mira, nadie, la Medusa pega, pero no le hace daño a nadie. Bueno, el CK y el Timber, son los demás que están detrás y ya está. Ya tenemos Satanic también encima del Nevermore. Yo creo que esta es cuestión de tiempo, que tipo. Puede ser. El problema va a ser salir. Estaba marcando como tres Divine Rapier, Medusa, sería bonito si tuvieras una, pero no creo que vaya a tener ni siquiera espacio para farmear. Tienes dos murallas de vida, que son Timber Soul, Chaos Nine. Una de ellas tiene un Gran Damage y el otro es un Shadow Feet, que si bien no tiene, bueno, yo, me corrijo, ya tiene cómo sobrevivir. Satanic y BKB, no puedes enfrentarte a eso, no hay daño puro. Storm Spirit perdió el momentum, ¿no? Tendría que haber sido al inicio de Early Mid Game, en el cual descuentes, hagas espacios, abras el mapa para el equipo de Hot Coli, pero fue al revés, se tuvieron que ver sujetos a jugar al ritmo que planteaba el equipo de Viscos, un ritmo más calmado que le convenía directamente. Mira, acá, no. Un Courier vale la muerte, aunque le quitaron el Gun Inceptor a Whisper. ¿Cómo se lo quitaron? Bueno, amigos, no sé, yo solo veo que esta partida le quedan minutos, nada más. Héctor se mete de cara hacia el terreno elevado del enemigo sin importarle absolutamente nada. Por ahí Yuma ha optado por ir un Crystal y solo porque sabe que necesita un poquito más de daño. Y viene la carga a Héctor, el primer Sano que se ponga de frente lo van a terminar volando. Storm intenta romper la formación un poco de Viscos con un salto. Cuidado, avanzamos, Relic Rift, DKB, inmediatamente invocamos el fantasma, vamos encima de Yuma que le queda mucho buena para poder trabajar, mientras que invocamos el... ¿Dónde hice? Perdón. Sí, sí, sí. Ok, mira, se vienen a sacarlos del mapa. Acaban de matar a Rubik, también acaban de matar a Echando Demon. Ojo con esto. ¡Ricky Gonzalo de Roberto se metió aquí! Se metió Whisper en el papón de los pollitos. Viene aquí Yuma, tratando de pelear contra todos. Este es el momento que estaba esperando. Se termina muriendo al final. Pero sobrevive, sobrevive Vitali. Lucha todavía. Lucha, lucha. No puede. Ha caído. Tiene que utilizar el buyback si es que quiere defender esto, pero no creo que el equipo de Disco se quiera meter más allá. Los megacryps han sido llamados. Los third time bar quieren defender y solamente queda Yuma con su buyback para poder hacerlo. Este está en modo leyenda. para pasar este mapa. Sí, se compran algo. Disculpen por el estornudo, amigos. Son cosas que no puedo controlar. Pero bueno, se defienden, pero ¿a costa de qué? El buyback de la Medusa. Date cuenta de la situación en la cual medio que ganan, entre comillas, la pelea. No, no la ganaron, la tradearon. Estás peleando alrededor de tus Tier 4, más Serpent Wars. Ahí está un poquito más complicado, bajo el efecto del Stone Gaze de la Medusa, que era lo que quería decir. Entonces, bueno, esto a pesar de que medio compro un poco de tiempo, Jokori ha destrozado la economía de la Medusa con ese buyback. Su siguiente ítem va a demorar mucho más. Como bien mencionabas, un intento de ir por una rapida. Disco se lo puede tomar un poquito más con calma, sobre todo porque el siguiente Roshan, el tercero en la partida, está disponible. Así que es solamente cuestión probablemente de que el Seca regrese e intentar ir por este objetivo. Yo creo que Jokori debe intentar hacer jugadas. Defender dentro de la base no va a ser tan fácil la siguiente vez, la verdad. Entonces, como aprovechar al menos la ausencia del Team Rosa para hacerte una jugadita y si sale, quizás te asegures un Roshan, vale la pena. Porque si no, solamente estás alargando esta muerte lenta, creo yo. Sí, de todos modos. Y ojo que el equipo de Jokori ya sabe que hay Roshan. Por lo propio, viene a Rubi. No me digas que va a desnegar. No, acaba de colocar lo suyo también. Ha colocado su Sentry en la parte de top. Tendría que haber visto que hay war. No se quiere quedar a desnegar. Vaya a ser que lo termine matando. Y no. Llama a sus compadres. Cholo, yo no puedo. Ve tú, tú eres más recio. A mí me punan de un par de golpes. Y aquí está el Roshan. No sabe el equipo de Jokori. Tiene líneas presionadas. Y como tú mencionas, creo que la mejor alternativa es salir a todo nada. Esperar es un arma de doble fila. Te van a asfixiar de todo modo. ¿De dónde vas a sacar recursos? Medusa ya tiene el Dédalos. Apostó. Ahora sí, todo nada. No iba iba por parte de ellos. Este es el momento de brillar. El dragón rojo lanza para sus últimos aires. La última T-5 viene en el minuto tres de cuatro. ¡De blimparios! Veamos, Roshan termina cayendo y con esto se desata el caos. Analog termina asegurando un kill encima del Rubi. Dejando un poco la cosa con menos fichas en el talero para el equipo de Vistosa, que es compra de manera inmediata. Medusa se retira bien lo ocho del Stone Gaze, dejando a Gardik totalmente desprotegido. Chris le da cata y con esto ya el fichas, con Chira termina asegurando el kill. Inhabilitamos al SK con el Bruling de viento. Mientras tanto, el resto del Bruling se quedan como para intentar jalar un poco la tensión del enemigo, pero regresa a la forma humilde que te mereces. Y eso es todo. Vitalio va a terminar cayendo. Una pregunta es ¿Quién asegura el kill es Chris? Para tomar un dos por uno en intercambio, porque recordemos que se compró el Rubi, pero sigue siendo una pelea a favor de Vistosa. Lo abandonaron a Brewmaster definitivamente abajo. Tenía los tres juntitos, acá los tres canchitos. No sé por qué no los dividió. De todos modos, los podrían haber encontrado, aún así, las alternativas de poder sobrevivir aún más. Y ahora, como dices, el equipo de Kokori tiene dos factores menos, aunque uno de ellos pueda revivir en cualquier momento o sino también hacer el buyback, ¿no? Que perdón, esperar el tiempo del respawn, que son siete segundos nada más. El Storm Spirit, cuidado con lo que pide, papá. No puede salir así de momento. Salta Rubi, no te digo que le robó el Prime al Street, lo van a levantar por los aires. No, se lo va a terminar. No lo termina consiguiendo de esa manera, pero viene con todo. Vistosa, la ola. Aprieta, aprieta contra el equipo de Kokori. Salta Whisper, lo van a levantar por los aires de la Medusa contra el nuevo original. Fortificación utilizada. Defiende, defiende al equipo de Kokori. Balllighting llega, no hace nada de daño. No hay oliva de Chris que defender. La copia es allí. Toma para que me respetes. El Saint Hake mata al equipo de Kokori. Bueno, el Hake cuando lanza los GGs será el mate, pero aún así, Yula totalmente solo. ¿A quién le vas a lanzar? Papá, los Eiffel Martins utilizados. Encima se quedó fuera. Los Shattles también por parte del Shattles. El Shattles termina cayendo la vega encima. Eso puede ser todo para Chris Lock. Un buen kill en contra del amigos. Se cayó también y ese Rubi Taima por parte de él. Se queda Yuma peleando contra dos. Lucha, lucha, Yuma. Trata de ser el rato y pesado. La vega de sentida. Miren cómo se rejetera. Tiene que retirarse. Llega el marraca. Le diga el trono. El trono. El trono. El trono. No te crees. No pauses así. No pauses así. No pauses así. Jamás. No, no lo van a tumbar. No lo van a tumbar. No lo van a tumbar. No lo van a tumbar, Cholo. Está Whisper en la vaina. No, Whisper. No lo van a para él. Ha conseguido el trono. Ahora no lo pauses de esa manera, Cholo. A un golpe de conseguir esa victoria. Qué ajustada fue esa pelea en la zona. Sí, sí. La verdad, creo que si Jokori hubiera logrado holdear de manera más pareja esta partida para que la reducción escale un poco mejor, nada más. Creo que hubiera sido mucho más difícil para Vizcose probablemente. En una buena porción de la partida, hubo mucha ausencia de daño. Y recién cuando el enemigo se mete súper de cara en rango de tu tier cuatro y se traga todo así sin reparo alguno, es ahí donde te defines un par de veces. Pero igual me han visto bastante bien el equipo de Jokori, pero Vizcose nos regala lo que todos queríamos ver. Un tercer juego, ¿no? Sí, de todos modos. Y este tercer juego, wow, va a estar muy tenso. Mucho más que las anteriores. Es la última oportunidad, la last chance para... ¡Uy, mi celular no! No, se murió Cutipo. Pero bueno, mis amigos, en lo que resucita Cutipo porque al parecer se le explotó cuando se le cae el celular. Nosotros vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos el estudio sobre esta... Ahí está. ¿Regresaste? ¿Estás vivo? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!